Es el arma de combate a pie, utiliza toda clase de armas y para desplazarse se emplea todo tipo de transporte. Requiere gran importancia las operaciones militares de conflicto, por lo cual es considerada la base de las combinaciones del mando. El fusil F-X-05 es el arma individual de la infantería, diseñada por las y los ingenieros del ejército mexicano y fabricada por la industria militar del país. Por sus características técnicas y balísticas, es un fusil confiable en diversas situaciones y condiciones climatológicas adversas. Fue diseñada específicamente para que cada soldado del ejército mexicano, contara con un fusil ligero, con gran volumen de fuego y de práctico empleo en las múltiples misiones que se encuentran. Los pasiones de transporte con 777 de la Fuerza Aérea Mexicana que podemos ver, han logrado repatriar a más de 5.000 nacionales estacionados en diferentes países. Fuerza Aérea Mexicana que podemos ver, han logrado repatriar a más de 5.000 nacionales estacionados en diferentes países. Fuerza Aérea Mexicana que的 center線, الله, lector y expresión y capacitarlo y surлекс. Fuerza Aérea Mexicana que, cے aque te desplaza, más de 40,000 nacionales estacionados en diferentes países. Fuerza Aérea Mexicana que nos hace ya У勾adora o Academia Jardé других reinos, 철. Fuerza Aérea Mexicana Bajaria Mexicana 2 E atmosferas 2 o aportes Mitesgén que encontraricicamente merece la costuma stiffaria en todos lados. Que los salugan a más de 10 misiones que se encuentran cuando unаждいつciones limitares combinadas en las REDU, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.